Música Porque si, si puedo respirar Aunque tu no estés, yo sé que va a pasar Aprendí a vivir sin ti Ya puedo reír, mi vida voy a corregir Corregir lo que no sirve porque no me deja nada bueno hundirme Ya no me interesa recordar tu crimen, tus caricias en mi mente ya no viven Corregir lo que no sirve porque no me deja nada bueno hundirme Ya no me interesa recordar tu crimen, tus caricias en mi mente ya no viven Porque si, si puedo respirar Aunque tu no estés, yo sé que va a pasar Excelente Y bueno, acabamos de escuchar La Despedida Que es un tema de aquí del compañero Perox Que va a ser tu primer sencillo, ¿verdad, hermano? Así es, carnal Es la primera canción que escribo y pues Me estoy echando las ganas para Para grabarla y Darla a conocer, más que nada Qué chido, qué chido Y esa primera canción, dices que es la primera Pero habías tenido intentos de escribir alguna otra rola Así que no te sientes tan satisfecho O por qué hasta la consideras como ya decir Ah, bueno, esta es la primera O sea, por qué ya sentiste eso de que bueno, esta es la primera Ya la voy a aventar Sí, he escrito varias canciones Pero no estoy muy seguro de sacarlas así Están escritas ahí en la libreta Pero esta canción En lo personal pues me gustó mucho Y se la he enseñado a varia gente Y pues también les ha gustado Y dicen, ah, pues que grabanla Y pues sí De hecho, justo ahorita estaba Hace ratito, acaba de llegar Nos pusimos de acuerdo para Que viniera algo en Perox Y pues me estaba enseñando la canción Y la neta, pues sí, está chida Está pegajosa, tiene Una buena melodía Entonces pues ya también Estamos platicando lo de la grabada Ya para que quede Esta canción en concreto Y que la gente la pueda escuchar Desde su casa En audífonos O también en vivo, ¿no? Porque igual la música en vivo Es lo más chido Y esta canción de La despedida, carnal ¿Tú cómo la concebiste? ¿Tienes como Ahora sí que alguna anécdota Con la canción? ¿O prefieres que la gente saque su Ahora sí que interpretación De esta rola? ¿Es más personal? ¿O qué onda? No, pues es una historia Que suele pasar Comúnmente Y se me ocurrió Estaba En mi casa Después de haber estado hospitalizado Y pues De repente empezó a A fluir Y empecé a escribir Junto con la guitarra Poniendo los acordes Y ya cuando acordé La acabé Estaba muy, muy, muy Inspirado A veces Siento yo Que cuando uno Tiene esa inspiración Que llega como la musa Es como si la canción Te la entregaran, ¿no? Sí Es como si ya hubieras Estaba escrita Y tú nada más eres Como un medio Para aterrizarla, ¿no? Y todo está llegando Y así No me tardé Ni una hora En escribirla Órale Yo creo que las mejores canciones Son las que fluyen así Más fáciles Y me gustó demasiado O sea, en lo personal A mí me gustó mucho Y pues me imagino Que ha de ser Lo importante Ojalá Y les guste también A las personas Que la van a escuchar Próximamente Justo Creo que cuando El artista Está sadisfecho Con su obra Es más fácil Que la gente Pues pueda conectar E identificarse, ¿no? Porque cuando uno Está más sadisfecho Con lo que está haciendo Creo que lo transmite Y la neta Cuando la tocaste Esta canción Realmente sí Como que se siente Una vibra Desde el primero Así como Inclusive la pusiste Primero en tu teléfono, ¿no? Sí, primero Y yo estaba como Acomodando las cosas Desde el micrófono Y demás Y la escuché Desde el otro cuarto Donde estaban las cosas La estaba trayendo Para acá Para la sala Y como que luego Lo dije Ah, eso es la guitarra Porque como que sonaba Como algo como de percusión Yo pensaba que era Como un piano O otra cosa Pero estaba interesante Estaba interesante la melodía Ahora con la música Peros Peros para jugar a su favor Hoy es Hoy es creo que 5 de octubre Estaban como 10 No hay pierde Hay varios peros De hecho he investigado Y salen varios peros Pero pues soy el único peros Que es músico Y pues ahí Me imagino que va a salir rápido En Facebook En Facebook Sí tengo una fotografía Donde estoy En un evento De la Penapo Donde estuve tocando Por ahí también Ah, qué chido Mi hermano Entonces nada más Con que pongan peros Con X ahora sí que no hay pero Ponen peros En Facebook Y llegan a la página De este buen artista Compositor potosino Porque como lo digo Aquí en San Luis Potosí Hay muchísimos artistas Y mientras la gente Los conozca Y los ubique Y aparte valora El trabajo artístico Pues la escena potosina Ahora sí que va a tener Visibilidad Tanto a nivel nacional Y por qué no decir A nivel internacional Porque creo que hay exponentes De todas las disciplinas artísticas Que valen mucho la pena Y algo de estas conversaciones La finalidad es que Aparte de que se conozca El talento de San Luis Potosí Pues que nos conozcamos Entre nosotros Los que hacemos música Los que hacemos cosas creativas Para poder hacer una comunidad Más allá de las redes sociales Sino que también trascienda A los eventos Y que nos podamos ver en los eventos Y apoyarnos Y echarnos la mano Y entonces pues creo que Por ahí va el asunto Entonces en esta primera entrevista Breve Pero creo que con mucha carnita Eres el padrino de este Pues digamos que de esta sección Que todavía no sé Cómo lo voy a poner de nombre Pero Acabas de estar en un programa Que justo ahí Les recomiendo muchísimo Que otro artista Que se llama Paco Rock and Roll Tiene un programa Que sale los jueves Me parece que a las 6 de la tarde Que se llama Radio Camión Donde entrevista a personas Que se suben al transporte público A tocar Donde cuentan anécdotas En los camiones y demás Entonces esto es un formato Un poquito más corto Donde el artista viene y platica Acerca de su obra En este caso Perrox Hablando de su Sencillo Que se llama La Despedida Y bueno Una pregunta que te quiero hacer hermano ¿Por qué empezaste a tocar? ¿De dónde nació la inspiración? Pues desde que tengo memoria Me ha interesado la guitarra Así como que Me ha llamado mucho la atención Y pues Mi hermano mayor Tocaba Y fue el que me enseñó Pues sí Pues desde ahí Los hermanos Yo también tengo un hermano Francisco Que pues Me inculcó también la música Junto con mi primo Entonces siempre El hecho de tener el ejemplo Creo que eso es muy importante El ejemplo Entonces pues Qué bien que tuvimos ese ejemplo Y en este caso Qué bueno que tu carnal Te inculcó Se llama Uriel Y pues un saludo Gracias por haberme enseñado Excelente Pues entonces Ahí está el primer sencillo Próximamente Ya lo escucharon Esta canción Se llama La Despedida De Perrox Si lo quieren Buscar para apoyarlo Para seguirlo Ahí está Perrox en Facebook Yo soy Efraín Serrano De Conejo Blanco Me despiden este miércoles Lluvioso Aquí en San Luis Potosí Pásenla chido Sean felices Bye gone ¿Alguna última palabra Mi Perrox? No pues Gracias por la invitación Efraín Hombre carnal Gracias a ti por venir Y por darte la vuelta Aquí también Vino un compa Que ¿Cómo te llamas carnal? Eduardo 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 ¿Lo estás acompañando Con la Perrox? ¿O con alguna batería O algo así? Con el tambor A veces echamos unas rolitas Ahí Para la cámara Porque como les digo Aquí en San Luis Potosí Hay comunidad musical Y de teatro Y de pintura Y mucha bandita En general En general Y pues Nada más falta Que se arme La comunidad Para que el centro La rompa A nivel nacional Y bueno Chido Pásenla bien Segunda despedida Baygón Verde Casi Jardín